Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que aquí en su filmola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna Pazita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a suger el cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Ni a ese caño fijo, y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos, y allí le abandonó Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guardará la luna, para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna, para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guardará la luna y a